A un político como usted que denuncia la corrupción siempre que se le pone en caso una trama o algo más ambicioso en ese sentido, imagina que al principio del reino le ha tocado especialmente la fiebre entre todas ellas. Sí, y además creo que es una radiografía extraordinaria de lo que ha sido la corrupción. Yo creo que todavía queda mucho que conocer. Me consta que se lo han preparado muy bien, con información real, pero es que a veces la realidad supera la ficción. Creo que podrían haber ido a un metraje mucho más largo, con muchos más elementos, pero hubieran parecido increíbles. Y realmente es que la realidad, insisto, supera la ficción. Sucede una cosa con esta película, que es que el espectador tiende al final a empatizar con el personaje que hace de la Torre, que es un corrupto desde el minuto uno, y lo sigue siendo toda la película. Aprieta el partido, como ha sucedido por el caso del tesorero Bárcenas, por ejemplo. Pero ¿por qué cree que el español medio empatiza con un corrupto así? ¿Somos así y no tenemos remedio? Creo que empatiza sobre todo, primero, porque es un ser humano, y los seres humanos estamos llenos de complejidades, y también puede haber corruptos que traen también a su familia, y por lo tanto puedes empatizar en algunos aspectos sociales vitales. Pero sobre todo creo que empatiza porque es una persona que al final quiere contarlo, que al final quiere expresar todo lo que ha vivido, y el propio sistema en cierta medida no le facilita eso. Eso en realidad pasa en España también. Creo que muchas veces habría que facilitar que gente que ha estado implicada, aunque no sea por convicción, quiere contar la verdad, facilitarla, porque lo más importante es conocer las tramas, no solo a las manzanas podridas individuales. Me necesito preguntarle, después de la Fer Espinar y la Fer Errejón, ¿qué está pasando en su coalición? ¿Tiene arreglos? ¿Se puede recoser todo esto? Bueno, en un día como hoy quizás la mejor referencia sea la vida de Brian, aunque no sea cine español. ¿Y siguientes? Pero creo que efectivamente responde a ese cainismo, desgraciadamente muy habitual en la izquierda, que otras organizaciones, como en este caso Izquierda Unida, que no hemos sido responsables, tratamos de resolver en la medida de lo posible, tratamos de recomponer, pero sí, yo creo que el cine ha dejado momentos memorables sobre este tipo de eventos, adelantándose muchos años. ¿Una mala idea unirse a Podemos o no? Nosotros realmente lo que hemos hecho ha sido establecer colaboraciones, colaboraciones electorales y sociales. Yo creo que son buenas decisiones. Son complejas, porque evidentemente depende de cada lugar, han podido llevarse a cabo, otras no, pero yo creo que fue una buena noticia porque, insisto, la unidad de la izquierda, la unidad de las organizaciones populares, creo que benefician al objetivo político, que es transformar este país y hacerlo mucho mejor. Última. ¿Algún consejo para Pablo Iglesias? No, yo creo que él se va a estar de sobra de consejos, se va a estar suficiente. Muchas gracias, Alberto. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.